La relación de las mujeres con la belleza jamás ha sido una relación simple. Desde hace muchos años, las mujeres estamos expuestas a estereotipos de belleza inalcanzables. Siempre nos han dicho que para ser lindas hay que ser así o así. Eso nos va generando mucha presión, falta de autoestima e infelicidad. Y esa presión es muy difícil de soportar. Por eso quisimos ayudar a cambiar esta realidad. Estudiamos cómo se sienten miles de mujeres en todo el mundo y descubrimos muchas cosas. Solo el 2% se describe a sí misma como linda. Y la gran mayoría cambiaría alguna parte de su cuerpo. A veces nos vemos bien, pero igual nos sentimos mínimas. Por eso Dab asumió un compromiso. Ser la marca pionera en derribar mitos y hablar de la belleza de una forma completamente nueva. Dab nos mostró otro tipo de mujeres. Nos hizo otro tipo de preguntas. Nos alentó a ser más auténticas, más espontáneas. Con el objetivo de liberar a las futuras generaciones de tantos estereotipos de belleza, Dab creó la Fundación para la Autoestima. Y desde aquí comenzó a impulsar el Dab Day. Un día especial para transmitir nuestros mensajes a niños y adolescentes. En 2014, Uruguay fue el país de América Latina que alcanzó más jóvenes. Además, tuvimos la idea original de organizar desde hace 4 años I Dab Me. Un espacio para dejarnos inspirar por mujeres que eligieron ser otro tipo de modelo. Después de 10 años de trabajo, aquel 2% de mujeres que se sentían lindas llegó a ser el 4%. El 4%, pero aún quedan muchas mujeres que se siguen sintiendo como antes. El 60% de las chicas deja algún tipo de actividad por sentirse incómodas con su cuerpo. El 59% admite ser presionada para ser linda por ellas mismas, sus amigos y los medios. Las mujeres siguen siendo su peor crítica de belleza. Queda mucho por hacer. Muchos estereotipos que revertir. Dab asume el compromiso con estos valores y te invita a sumarte como embajadora de nuestro mensaje. Vamos a redefinir la belleza para ser más felices cada día. El camino de la belleza real es un camino que vale la pena recorrer juntos.